Tú ya soy Tú ya sentí el cariño que tuve de ti Tú serás en mis noches de amargo penar Lo que tanto le duele a mi corazón Lo que nadie supo comprender Yo solo sé Que sin ti yo no puedo vivir Si faltas tú Me tendría que morir Ven a mí Que me siento muy sola sin ti Que mi alma te espera otra vez Que muy sola me siento morir Que mi alma te espera otra vez Que muy sola me siento morir 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 Gracias por ver el video.